A veces cuesta decir todo lo que uno piensa A veces la vida causa estragos sin que te des cuenta A veces parece que es como una melodía Frustrada y perdida no nos deja ver la luz del día Do it for your love, do it for your love baby Clap your hands and do it for your lover, do it for your lover, do it for your lover baby Clap your hands and for your lover, do it for your lover, do it for your lover Do it for those you ever care Coge mi mano, no cierres esa puerta Deja que el dolor y la tristeza desaparezcan Así que pega un grito, sal ahí, vuela Y verás que por los tuyos siempre vale la pena Así que do it for your love, do it for your love baby Clap your hands and do it for your love, do it for your love Do it for your love baby, clap your hands and do it for your love Do it for your love baby, clap your hands and do it for those you ever care In love, love, love In love In love Aplausos